Es que vamos a amarnos siempre así, escondiéndonos o nada. Amor esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar mi querida y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad y si se apetearán que se entere el mundo. ¿Y qué si nos llaman de dolor? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué aquí solo contamos tú y yo? ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? ¿Tú piensas que exagero no es verdad? Con hacerte el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué delante de miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles. Amantes de verdad y si es que van a hablar, adelante que hable. ¿Y qué si nos llaman de dolor? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué si aquí solo contamos tú y yo? ¿Y qué si nos llaman de dolor? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? ¿Y qué si nos llaman de dolor? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué si aquí solo contamos tú y yo? ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos juzgan o no?